Desde Valle de Bravo, la doctora Michelle Núñez Ponce. Ella es aspirante a precandidata a presidencia, a la presidencia municipal de Valle de Bravo. Así es, bienvenida aquí a, no a la cabina, pero aquí estamos en una llamada por Zoom. Así que, pues bienvenida, es un gusto tenerte aquí con nosotros en Sin Filtro Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Naim. Muchísimas gracias por la invitación. Soy su servidora, la doctora Michelle Núñez Ponce de Valle de Bravo. Muy amable, gracias, gracias por recibir este enlace. Sabemos que, bueno, en medio de la pandemia, en medio también de las actividades propias que tienen que llevar a cabo cada uno de los partidos políticos, pues de repente las visitas físicas impiden un poco el movimiento. Pero, pues para eso el uso de la tecnología. Y ahora, pues, Michelle, pues te agradecemos este enlace, porque definitivamente tenemos esta intención de dar a conocer a la audiencia en el Valle de Toluca, qué es lo que sucede con los actores de la vida política, que estarán siendo partícipes y que ya lo son de manera interna en una primera etapa del proceso electoral 2021. A mí me gustaría empezar esta entrevista preguntando quién es Michelle Núñez Ponce. Bueno, soy vallesana, originaria de nacimiento, y me formé como médico cirujano en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Posteriormente hice, soy médico también ultrasonografista, médico colposcopista, y estoy a unos cuatro meses de finalizar la licenciatura en Derecho. También esa la hice aquí en la Universidad del Valle de México, en Campus Toluca. Ah, súper bien. De hecho, oye, platícanos un poquito de tu especialidad, ya que, pues aparte de próximamente licenciada, también doctora. Bueno, mira, recién cuando tenía que elegir entre la carrera, estaba justo entre las dos. La verdad es que la medicina siempre me gustó, mi papá es médico también. Y bueno, pues de ahí cuando me enfoqué en el tema del ultrasonido, hacíamos campañas en varios municipios para atender a población vulnerable. Entonces, de ahí fue que nació incursionar en el tema más político-social para que las personas que no tuvieran la oportunidad pudieran ser atendidas. Eso es parte de, entonces entendemos, una labor de escala social que se ve replicada a partir de tu experiencia académica. Es decir, entonces ahora queremos entender que la aspiración política no es de este año, no es nueva, pues. No, es bueno, a partir del 2010 es cuando iniciamos a hacer estas campañas de ultrasonido gratuitas. Posteriormente hicimos también campañas de detección de cáncer cervicouterino y más adelante las campañas para consultas en las comunidades. Y así fue como me fui dando a conocer y la gente de ahí fue que nació la invitación para participar. Ya en el 2017 fue ya más relacionado en el tema político. Michelle, es muy recurrente, Naim, que líderes sociales, este perfil de trabajo social invariablemente encuentre cabida dentro del ámbito político y es que de eso se trata la política, de ir atendiendo las necesidades inmediatas de los sectores más vulnerables. Y parece ser también un discurso muy allegado actualmente a Morena, Michelle. Sí, así es. Sin embargo, también creo que además de prepararnos como médicos, debemos ser responsables y conscientes con el lugar que queremos ocupar y para qué. Entonces, de ahí también fue esta necesidad de continuarme preparando, de estudiar leyes y sobre todo de conocer cómo se maneja pues tanto la Cámara de Diputados, de Senadores, cómo se legisla, qué tienes permitido, qué no. Porque muchas veces los candidatos o los, sí, los aspirantes van a prometer cosas que realmente no puedes cumplir, que te quieres poner a construir sobre terrenos federales y cosas que salen de la realidad. Entonces, creo que la gente no merece que los engañemos ni que les estemos haciendo promesas que no se van a cumplir. Creo que debemos de ser responsables tanto en nuestra preparación como en los resultados que queremos darle a nuestra gente. Michelle, ¿por eso tu incursión en la carrera de Derecho? Sí, ya lo tenía desde muchos años. Cuando estudié Medicina, quería también ser abogada y dije, bueno, la más larga es Medicina, son más de 10 años de estudio y tenía pensado estudiar leyes pues como a los 40 años. Entonces, pues se me presentó la oportunidad y dije de una vez, ¿para qué me voy a esperar tanto? Y la verdad, estoy encantada. Es algo que me llena, que me nutre, que me informa porque además, pues, ahora sí, como dicen, un pueblo informado, difícilmente lo puedes engañar. Claro. Oye, platícanos de, sabemos que eres vallisana y platícanos de esas necesidades que tú ves en la gente de Valle de Bravo. Bueno, inicialmente creo que es un tema que afectó no nada más a Valle de Bravo, sino a nivel mundial. La falta de empleo. Creo que Valle de Bravo, sin embargo, a pesar de ser un municipio turístico y que viene gente, bueno, tanto nacional como extranjera, hay una carencia de empleos formales. Es gente que no tiene seguro, que se le emplea solamente en tiempos vacacionales y el resto del tiempo, pues, está viendo de qué vive o cómo sobrevive, mejor dicho. Entonces, uno de los temas más importantes en Valle de Bravo es el empleo. Otro es la seguridad. También, por desgracia, pues, se han visto por ahí algunos casos en zonas pegaditas a Otsoloapan, de robo de vehículos, jeeps, entre otros vehículos de alto nivel o alto rango, como se les llama. Y también nuestro sistema de salud, como se destapó en el resto del país, pues, realmente hace falta que se lleve a cabo esto que decía el licenciado Andrés Manuel, de incluirlo dentro de los hospitales sin SAVI, pero que ya se echa a andar, porque, pues, sí carecemos bastante del sistema de salud. Y algo también que, al recorrer las comunidades día con día, llevo cinco años yendo, haciendo visitas a comunidades. Y, aunque no lo crean, yo creo que más del 70% del municipio es terracería. No hay caminos que comuniquen a las comunidades que sean dignos. Todo es prácticamente terracería. Y, pues, como se los he compartido a la gente, desgraciadamente no lo hacen porque siguen siendo promesas de campaña. Y los siguientes tres años, lo mismo. O sea, no se ha visto un avance. ¿Y cómo se está comportando, entonces, la interna en Morena, allá en Valle de Bravo, Michelle? Bueno, el partido tiene sus estatutos muy claros. Inicialmente se debe determinar el género. De los que somos aspirantes, hay hombres, hay mujeres, pero una vez que se determine el género, solamente se encuestarán las personas del género que corresponda. Hasta donde sea uno no sea definido. Y cuando determinen el género, pues, el partido, a través de la Comisión Nacional de Elecciones y de sus encuestas, determinará quién es el perfil para encabezar. ¿Eso será hacia mediados de este mes? 12 y 13 de abril. Muy bien. Muy bien. Estaremos pendientes porque también es cierto que el perfil de Michelle Núñez Ponce, como aspirante a la precandidatura hacia la presidencia municipal del Valle de Bravo por Morena, ha sido una de las que más ha estado sonando en aquel municipio y por eso también la invitación ahora a Sin Filtro Noticias. Así es. Sin duda, el punto es conocer estos perfiles. ¿Qué es lo que los representa? Que no solamente sea ese tema de ir por una candidatura, sino qué está atrás de todos estos candidatos. Y que, Michelle, no me dejarás mentir, va a ser reparte fundamental el tema de esa integración de la persona en los candidatos que van a, sobre todo, que Morena no ha anunciado, porque Morena sigue con esa sorpresa que en el Estado de México pues no se han dado estos perfiles todavía. Efectivamente, bueno, pues debemos ser institucionales, apostarle a la unidad e integrar a los compañeros que también hayan o estemos participando para que lo echemos a andar juntos. Y, bueno, yo le apuesto mucho al gobierno del licenciado Andrés Manuel. La verdad, yo soy I'm Lover. Estoy encantada con su gobierno. La gente de aquí que tiene mucha necesidad sí se ha visto beneficiada con los programas sociales. La mayoría le han dado un uso responsable. Y también ahora con el tema de la pandemia, pues muchas familias, tanto lancheros, taxistas, meseros, se vieron afectados. Y el tener un programa social, pues la verdad es que sí, sí los sacó adelante, sobre todo niños pequeños y adultos mayores. Entonces, yo soy fiel, leal a mis principios, a mi presidente y quiero darle continuidad aquí en el municipio. Respetaremos evidentemente los tiempos y también las formas para no entrar en detalles de observaciones por parte del árbitro electoral. Sin embargo, lo que sí podemos preguntar es, Michelle, ¿estás preparada ya? ¿Estás lista para un proceso electoral en el Estado de México? Allá en Valle de Bravo en particular. Ya estamos más que listos. Ya tienes plataforma, está listo el equipo de trabajo, ya nada más en espera entonces de los tiempos. Efectivamente. Oye, platícanos un poquito de qué es lo que más te gusta de Valle. De Valle de Bravo. La verdad me encantan las comunidades. Soy súper feliz cuando convivo sobre todo con los niños. Hay gente que ama la naturaleza, hay gente que ama los animales. A mí me encantan los niños ver esa inocencia, esa alegría, el saber que esa es la base de la sociedad y que desde ahí los puedes empezar a formar, como enderezar el camino. Entonces, yo le apuesto a la niñez. A mí de Valle de Bravo me encanta la familia, las comunidades, pero sobre todo mis niños. ¿Y qué es lo que no te gusta de Valle? Lo que no me gusta de Valle es el atraso en el que viven. Que sí, efectivamente, se da esto que tanto dice el licenciado Andrés Manuel, la corrupción, que no se ha visto un avance y que por desgracia hay mucha desigualdad. O sea, que sí hay gente que tiene servicios básicos, pero justo a escasos metros hay gente que de plano no tiene agua, no tiene luz, no tienen caminos, no tienen servicios de salud. Entonces, sí noto que es evidente el tema de la desigualdad. Y es un tema que se ha estado repitiendo de manera consistente en distintas entrevistas que hemos mantenido. Michelle Núñez Ponce, quien es nuestra invitada esta mañana en Sin Filtro Noticias, desde Valle de Bravo en una videoconferencia, para que usted escuche qué es lo que está sucediendo en aquella demarcación, pero que también la conozca en su aspiración a la carrera presidencial allá en aquel municipio. Michelle, hay una pregunta que siempre le hacemos a todas las personas que tenemos aquí en entrevista, y es, ¿qué es lo que tú recomendarías o cuál sería un mensaje que tú le darías? Ya que hablaste justamente de los niños, me gustaría que nos dieras un mensaje para todos los jóvenes que nos están sintonizando justamente en estos momentos. Bueno, me gustaría decirles que la política nos compete a todos, que el alzar la voz, el proponer, es la manera en la que vamos a encontrar una respuesta, que no nos quedemos callados, que seamos participativos, que no seamos apáticos. Si realmente queremos ver un cambio, es importante que se involucren y que sean propositivos. Pues muchas gracias por tu presencia. Estamos con Michelle Núñez Ponce. Ella es participante del proceso interno de Morena en Valle de Bravo, en la carrera por la presidencia municipal. Ya nos comentabas, Michelle, hacia mediados de este mes estaremos siendo partícipes del primer dictamen de Morena, en el cual estará definiendo el género de la aspiración. Efectivamente, 12 de abril. Y después, pues, todo tendría que participar dentro de una selección interna que definiría entonces a quién encabezaría los intereses de Morena en aquel municipio. De resultar electa, evidentemente estás invitada, pero también de no resultarlo, porque definitivamente conocer tu punto de vista del proceso que vive Valle de Bravo, como todos los municipios en el Estado de México en esta Intermedia 2021, es muy importante. Les agradezco muchísimo la invitación y sobre todo el espacio. Es un gusto, la verdad, este tipo de entrevistas para que también la gente pues siga conociendo estos perfiles, que hay muchísimos tipos de perfiles y es un gusto tenerte aquí también en cabina. Muchas gracias. No, a ti, la doctora Michelle Núñez Ponce, aspirante a precandidata por la presidencia municipal de Valle de Bravo por Morena. Muchas gracias. Gracias, Michelle. Hasta pronto. Le daremos seguimiento, evidentemente, al proceso interno de Morena, allá en Valle de Bravo. Nosotros así concluimos esta edición de Sin Filtro Noticias. Así llegamos al final de este bloque informativo confirmando a nuestra audiencia que se encuentran a la vanguardia informativa. Muchas gracias por acompañarnos hoy, como todos los días. Le podemos confirmar que tiene usted la cobertura completa y total de lo que ocupa, no solamente al Estado de México, sino también a la República Mexicana y al mundo. Así es. Esto es Sin Filtro Noticias a través de Cadena Azul Radio. Gracias.